Sé que pronto debo irme, a perderme en otro viaje, a guardar secretamente mi dolor. Quisiera llevarte conmigo. Por favor, ya no llores, que tus ojos son muy lindos. Prefiero recordarte más feliz, aunque quise quedarme contigo. Nada me pasará, lentamente mis besos se alejarán. Dame el color de tu amor. Solamente tú, tu sonrisa en mi mente. Tú y tus labios, solamente tú podrás calmarme. Mi vida, todo eres. Si algún día te enamoras. Ojalá que me lo digas, solo así podré apagar la luz. Que adicto dejaste encendida. Nada te pasará, lentamente mis besos se alejarán. Toma el calor de mi amor. Solamente tú, tu sonrisa en mi mente. Tú y tus labios, solamente tú podrás calmarme. En mi vida, todo eres tú. Tus labios, solamente tú podrás calmarme. 130 años de mi amor. El año 2000 ... Viviera en mi vida. Sociales en mi vida. Soy haz desvíjérante. Voz vueltas militares. Cu fools. Gracias.